En los últimos meses, la frontera entre Israel y el Líbano es escenario de intensos enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hezbollah. Los bombardeos y ataques dejan a su paso una estela de destrucción y desplazamientos forzosos, afectando gravemente a los civiles en ambos lados de la frontera. Ahmed Abutela nació en la aldea libanesa de Sharine hace más de 80 años. Esperaba pasar sus últimos días ahí, pero con su ciudad natal azotada por los bombardeos israelíes, tuvo que tomar una decisión difícil para él, dejar su pueblo o arriesgar la vida de su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La familia se autoevacuó como la mayoría de las familias que huyeron desde octubre, cuando Hezbollah comenzó a intercambiar disparos con el ejército israelí en paralelo al comienzo de la guerra contra Hamas en la franja de Gaza. En los ocasiones, han compiado árboles a los centros de los centros de la guerra contra el encerrado, y no han compiado desplazamientos. Y estos son los dos centros, han compiado árboles a la guerra contra el maldante, y no han compiado agua y que no han compiado agua por el maldante. Desde el inicio de las hostilidades, más de 95.000 personas fueron desplazadas en el sur del Líbano. Las familias reciben poco o ningún apoyo estatal. Más del 80% de los desplazados libaneses están alojados en casas de familias, amigos, mientras que solo el 2% vive en refugios colectivos. Al otro lado de la frontera, en Israel, 60.000 personas fueron desplazados. La situación aquí es distinta, ya que el Estado financia las estadías de los evacuados en hoteles y otras viviendas temporales. Pero la angustia por la indefinición prevalece. Este es nuestro hogar durante casi nueve meses. Y como ven, yo vivo aquí con mis dos hijas y mi esposa también cuando nos viene a visitar. Esta es nuestra nueva realidad, la instabilidad. Y necesitamos saber cómo lo aburrir y sobrevivir y vivir con eso. Esta es nuestra sueño, volver a casa. Si te preguntan mis dos hijas dónde quieren vivir, dónde quieren volver. Es nuestra casa donde se quemaron y se quemaron. Esa es la sueño. Y creo que nos regresaremos. ¿Cuándo? No sabemos, pero en algún lugar. Chardin Schill es maestra de jardín de infantes. Junto a sus hijas dejó su hogar en un kibbutz ubicado a pocos metros de la frontera. Y ahora viven en una habitación de hotel cerca de Tiberias. Iftach es tan cerca de la frontera que escuchas el sonido de la roca antes de la alarma. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo para correr a la espalda. Algunas personas de nuestra comunidad decidieron comenzar una nueva vida fuera de Israel, en Canadá y en cualquier otro lugar. Las comunidades del norte de Israel quedaron prácticamente desiertas, mientras el ejército y Hezbollah intercambian fuego casi a diario. Con el país enfocado en la guerra de Gaza, tras el ataque sorpresa del grupo terrorista Hamas, el 7 de octubre, los evacuados del norte de Israel esperan con ansiedad una solución. Yes, the government is responsible for our security and yeah, I expect them to be more interested in what happened to us. El intercambio de fuego en la frontera ya se cobró la vida de al menos 500 personas, la mayoría en el lado libanés y en las filas del Hezbollah. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió devolver la seguridad al país y visitó a las tropas apostadas en el norte. A los soldados les dijo que confía en ellos y muchos creen que una guerra abierta con Hezbollah es solo cuestión de tiempo. El intercambio de fuego en el norte de Israel, la guerra abierta con Hezbollah. ¿Quién dijo que nosotros somos amistos?